Volvemos al Colegio Dardo Rocha de Martínez para escuchar más testimonios registrados durante la jornada de colegio abierto, mientras vemos imágenes generales de este evento. La exposición es una muestra anual que se realiza en toda la institución, de primero a sexto año de la secundaria, en mi área, que es de primero a sexto de la primaria. Los chicos tienen la posibilidad de demostrar sus habilidades y sus conocimientos y la apropiación de sus ideas adquiridas a lo largo de todo el ciclo lectivo. Es una oportunidad muy grande para los chicos, porque ellos tienen la posibilidad de redescubrirse, de descubrir sus potencialidades y de ponerlas en manifiesto. Se sienten como alumnos plenos porque tienen la posibilidad de mostrar lo que ellos producen a toda la comunidad educativa y replantearse cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes, dónde poner más énfasis. Ayuda también a los docentes a organizar nuevos proyectos de acuerdo a todo lo que sale en esa charla, en esa previa a la muestra. Por ejemplo, naturalmente, que también ellos tienen que trabajar en equipo, es decir, hay un trabajo de socialización en ese sentido, ¿también participa ese proceso en la educación? Sí, por supuesto. Sí, los chicos están... Trabajar con nosotros, compañeritos. ...continuamente sociabilizando, ya de por sí nuestro sistema es un sistema donde se trabaja en equipo, de acuerdo al mensaje cooperativo, entonces ellos tienen ya esta práctica y a partir de ahí, justamente, ellos pueden compartir sus diferentes opiniones, sus diferentes ideas, para luego poder sacar una muestra, un producto, un armado. En próximos programas continuaremos con más testimonios sobre esta jornada en el Colegio Dardo Rocha de Martínez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.